Sobre ese punto, Sara, nos explicaron las autoridades policiales de que todas son prioridades para la Policía Nacional en ese sentido. Hablamos nosotros con el comisario Luis López del Departamento de Lucha contra el Crimen Organizado de la Policía Nacional y en esta primera parte de la nota hace especial mención a tres prófugos de la justicia que forman parte de grupos criminales y entre los que podemos citar, por ejemplo, a uno de estos delincuentes que tuvo nexo con Marcio Sánchez, alias Aguacate, en su momento estamos hablando de Felipe Santiago Acosta Riveros. Es uno de los tres buscados por este Departamento de Lucha contra el Crimen Organizado de la Policía Nacional. En esta primera parte entonces hablamos con el comisario Luis López, quien brinda detalles sobre estas tres personas que son buscadas actualmente por este departamento. Tenemos al famoso Waldemar Pereira Rivas, el famoso cachorrón que ciertamente ha sido anulado su juicio, tiene que volver a hacerse un nuevo juicio oral y público para la condena correspondiente. Por otro lado tenemos a Mario Marcio Oliveira Santos, conocido como un ciudadano brasileño, buscado por homicidio, robo grabado en Brasil mismo y que presumimos que se encontraría por nuestro país. Por último tenemos a Felipe Santiago Acosta, se le denomina macho, miembro de una organización criminal, ya tenía una relación con el finado, con el fallecido Marcio Sánchez. Entonces es una persona también muy importante que este Departamento de la Policía Nacional lo tome, lo aprese y lo ponga a disposición de la justicia. Bueno, lo ha expresado por el comisario Luis López de este Departamento de la Policía Nacional. También hablamos con el subcomisario Juan Fretes de la Interpol Paraguay, hizo referencia específicamente sobre estas nueve personas que están prófugas de nuestra justicia. Se sospecha que algunas de estas personas estarían dentro del territorio nacional e incluso a nivel regional. Estamos hablando, por ejemplo, como bien lo decías, de Dalia López, también de Manuel Cristaldo Mieres, también estamos hablando de Magna Mesa, del prófugo narcotraficante, presunto narcotraficante Sebastián Marcet. Son algunas de estas personas que están siendo buscadas por la justicia de nuestro país y que tienen incluso el famoso código rojo, notificación roja, para que se proceda a la captura internacional de estas personas. Explica en detalles el trabajo que se está realizando desde la Interpol Paraguay. Explica en esta nota el subcomisario Juan Fretes. Bueno, aquí tenemos un departamento de operaciones. Todas las carpetas o todas las notificaciones rojas se someten a un trabajo exhaustivo de investigación, de inteligencia. Se cotejan datos con las distintas policías de la región. Dentro del canal de Interpol se realizan las averiguaciones pertinentes de cuál podría ser su paradero, ya que dentro de la notificación roja expresa taxativamente cuáles podrían ser los países de tránsito de estas personas. Y de igual manera con las distintas unidades investigativas, aquí en la Policía Nacional, Secretaría Nacional Antidrogas y demás, para poder dar con el paradero de estas personas que están siendo buscadas o tienen notificación roja activa.